Este es un mensaje para todos mis fans en España. Para los periodistas que han elogiado mi viaje desde Samboy a Estados Unidos. Por supuesto, para todos los chicos y chicas que han comprado una camiseta con el número 16. Pero hay algo que debo deciros. Os estáis adelantando. Si ya os dais por satisfechos, estaréis ayudando muy poco a nuestro país. De hecho, estáis limitando nuestras posibilidades. Está bien conseguir que tu país te admire, pero es mucho mejor lograr que el mundo admire tu país. ¿No crees? Cuando amanece el día y el cielo pinta tus ojos negros, vaya suerte la mía que pueda verte en ese momento. Se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos. Pensabas que vivía dentro de un cuento con argumentos. Pensabas que sentías lo que yo siento siempre por dentro. Y a mí se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos. Te beso y no me respongan los huesos. Y se me para el tiempo. Se me para el tiempo. Y yo te quiero besar. Besa tus labios de caramelo. Y que me lleve el demonio si no te quiero. Que yo me pongo a pensar, ser un poquito más libre y poder remontar el vuelo. Contigo quiero volar, para poder verte desde el cielo. En busca de un imposible que se escapa entre mis venos. En busca de la sabiduría, en el cofre de tu pensamiento. Con tu llave yo abriría todas las puertas del universo. Y yo que vivo soñando, mi corazón late a contratiempo. Pensabas que abriría todas las puertas del universo. Pensabas que sentía lo que yo siento siempre por dentro. Y a mi se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos. Te beso y no me responden los huesos. Y se me para el tiempo. Se me para el tiempo. Y yo te quiero besar. Besa tus labios de caramelo. Y que me lleve el demonio si no te quiero.